Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estaremos consiguiendo nada más y nada menos que un elote No, no es cierto, vamos a estar consiguiendo 5 motocicletas en GTA V con la ayuda del Tito Frankin, así es, el día de hoy les invito a que le den like al video y si, se ganan un tamal Bro, un tamal gratis, o sea, ¿quién te regala un tamal? También suscríbete para que te ganes, espera, ¿en qué momento desapareció el tamal? Y sin más que decir, ahora sí, vamos por esas motos El Tito Frankin por aquí, vámonos, inicia el día con toda la actitud, tenemos que ir por nada más y nada menos que por la primer motocicleta Pero no, no es una motocicleta, es un, es algo especial, ahorita lo van a ver, está súper cool Entonces lo que vamos a hacer es entrar, sí, se están preparando para ir, sí, miren, voy a estacionar la moto, me quito el casco Y voy a intentar la manera de entrar porque lo más probable es que en la entrada haya seguridad Ok, la entrada está custodiada, se los dije Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron ¿Cómo crees? ¿Cómo es posible esto? Hola, 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 hola ¿Hermano? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No manches, no manches, no manches Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, vámonos, entrenamiento Aquí ya están, vámonos, agarramos el primero Y pa' cachita, hermano, pa' cachita, pa' cachita Miren nada más esto, pero qué locura Vaya, oigan, necesitaba uno de esos en mi vida, ¿no? ¿Qué tal que hacemos una ruta 4x4? ¿Qué opinan? ¿Vamos a meterlo al garage? ¡Ulala, vamos! Se fue, se fue, se fue, perfecto, vámonos Tengo miedo, tengo miedo ¿Por qué? Porque la siguiente motocicleta está ubicada nada más y nada menos que en el barrio de los mexicanos en GTA V Así que vamos a intentar pasar lentamente, vamos a ver que no haya nadie Y si no hay nadie, entraré, tomaré esa motocicleta y vámonos Está lleno, está lleno, voy a intentar entrar de una manera más tranquila No manches, hay un montón Están vigilando las, ahí están las motos No manches ¿Me podría ir por aquí y saltar, agarrar la moto? Creo que sí se puede, así que En 3, 2, 1 Ahora ¡Vámonos! Así no era, pero bueno, está bien, está bien, está bien, está bien Lo que voy a intentar hacer es crear una distracción A ver si, si van todos Ok No, 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 no ¡Se dieron cuenta! ¡Se dieron cuenta! ¡Yo no quería hacer esto! ¡Vamos! Agarro la moto, la primera, la primera, la primera ¡Quítate, quítate! Está llegando la poli, me tengo que marchar Me tengo que ir Dos estrellas también, conduciendo voy Hasta mi casita, a dejar Esta belleza, belleza Intacta, no puede ser, como que me vio Como es posible, he tomado clases De ahora en adelante, me llaman el Pro Edgarcito Hogar, dulce hogar Llevamos Dos, hace este momento Dos, y pues bueno, nos hacen falta Tres, así que Hay que meterle turbo, están cuidando la casa Están cuidando la casa, ahí veo un carro La moto debe estar por ahí, así que Tengo el plan perfectísimo Que es justamente entrar por la parte de atrás Nadie se va a dar cuenta, de hecho Por aquí hay un pequeño lugarcito Vaya, vaya Ok, dejo la moto que no haga ruido En silencio, en silencio, obviamente Pues también guardo esto, ¿no? Ahora Aquí está la casa del Esther, vamos a ver si está la moto Ahí está, ahí está la moto Perfecto, perfecto, ahí está Entramos en modo sigilo, nos movemos En sigilo, ahora perfecto Wow, espero que el Esther no se vaya a dar cuenta Porque es un moto Ah, es una cuatrimoto Wow Ok, ok, atentos Ahí está un carro, ¿por qué? No lo sé Agarro la moto Y ahora sí, ¡vámonos! Fuga con la nueva cuatrimoto Absolutamente nadie se dio cuenta Soy el mejor Oh, 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 en dos llantas Wow Les dije, tomé cursos de manejo profesional Cuidado, Jerónimo No, me voy a venir estampando en algún lugar Oigan, esta moto está muy Chan, 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 chan Chan, chan, chan Motos random 100% Vámonos por lo siguiente Hay una rueda de motocicletas Y, pues, supuestamente La moto se encuentra estacionada junto a más motocicletas Hay tres motos Cuatro, aquí de dónde están los dueños Ok, más autos Por aquí ya no hay nada Atentos, atentos Podría crear una distracción Reventando esto Bajando súper rápido No, no, ¿saben qué? Voy a poner algo aquí Lo reviento Y agarro la moto Podría funcionar Podría funcionar No sé cómo vaya a salir esto ¡Hola! No puede ser No le va a pasar nada No le pasa nada ¡Wow! Ah, bueno Sí, quemando llante y todo, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! Tranquilo, tranquilo, chaval Ahora, vámonos Por aquí vamos a crear la distracción perfecta Literal voy a hacer esto Vamos a agarrar esto Tres, dos, uno Vamos, creo que uno no es más que suficiente Va a salir la gente súper espantada Va a salir corriendo Así que Voy a poner aquí como si estuviera poniendo gasesita En tres, dos, uno ¡Ahora! ¿En serio? ¿Solamente esta gente corrió? ¡Bueno! ¡Pues la vieja confiable! ¡Vamos! ¡Hola! Bueno, me llevo esta moto ¿Qué era lo importante? ¡Vámonos! Esto Sí corre Pero demasiado No puede ser Es muy rápida Pero está muy grande Vean, o sea, la llanta La llanta que tiene ¿What? ¡Vámonos a llevarla a casa! Nada, con esto no me detiene nadie Ni el papa, hermano ¡Tan, tan, 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 tan ¡Cuatro es el momento! Oigan, ¿qué le pasó a mi auto? Oigan, alguien me chocó ¡Alguien me chocó! Se pasa Un lugar donde pocos se atreven a entrar ¡Ay, ay, 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 jiji Tenemos nada más y nada menos que un cuidador Dos cuidadores Tres Cuatro Una vaca Una moto Creo que sí es Sí, es esa Dos vacas Cuidado con las vacas, ¿eh? A mí una vez me siguió una vaca Tenemos otro cuidador justamente por aquí Que debe estar con el inventario Y otra persona cuidando sus plantitas Así que vamos a entrar por esa motocicleta ¿Cuál será la estrategia? Bueno, subir al punto más alto de esta montaña E intentar acabar con los tipos Y entrar por la moto Creo que desde aquí tengo buena visibilidad Vamos a intentarlo Va a ser rápido Va a ser un trabajo limpio Tres, dos, uno Tres, dos, uno Ahora ¡Ala, ala, 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 ala! Tres, dos, uno ¡Pum! Vamos Perfecto Y por aquí estaba ¡Ah, ya corrió! ¿Corrieron? Ok, es momento, es momento Salieron corriendo Perfecto ¿Las vacas también o no? ¡Vamos! ¡Sí se puede, señores! ¡Quítense, vaquitas! ¡Epa, epa, epa! Viene esa vaca por mí, ¿eh? Están corriendo, están corriendo Hasta los conejos están corriendo ¡Vámonos! Ese tipo al parecer no quiere problemas Pero por si acaso, ¿no? La vaca se está moviendo ¡Cuidado! ¡Vámonos! Tenemos la última motocicleta ¡Súper genial! Es momento de llevarlo a la casita ¡Wow! ¡Súper moto! ¡Shit, that hurt! No, 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 no La moto, la moto, la moto Está tirando gasolina ¡Se va a incendiar! Y están listos Para el momento más épico De la historia En 3 2 1 ¡Cuchau! Miren nada más No conozco ninguna moto De las que están aquí Den like ahora mismo Compártanlo Suscríbanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!